Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrana, por una ingrana Que me ha fumado en tu herencia Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrana, por una ingrana Que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente llevo jamás Que me ha jugado una cruel traición ¡Gracias! 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 Si me dicen que borracho, vengo parrandero, el vino parrandero, yo. Y es que sufro por tu amor, indiata, engañador, cariño, que otra me robó. Parrandero de parranda, indiata, que parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Tres botellas para mis amigos, para ti el desprecio que tu amor me da. Tres botellas pa' brindar por ella, por la negra pena de mi soledad. Parrandero de parranda, indiata, que parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Parrandero de parranda, indiata, que parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. ¡Gracias!